Muy buenas noches y bienvenidos a la Cafetera Express. Estamos de lleno en plena campaña para las elecciones europeas y eso se nota en las calles de Gandía y también en la actividad de los partidos políticos. Para hablar de estos comicios electorales y de otros asuntos que afectan a la ciudad, hoy tenemos con nosotros en esta Cafetera Express a Ignacio Malonda, ex concejal del Ayuntamiento de Gandía. Ignacio, muy buenas noches. Buenas noches y gracias por la invitación. A tú. También, como siempre, contamos con la participación de nuestro analista político, Alberto Pina. Muy buenas noches, Alberto. Buenas noches y como siempre, un auténtico placer estar aquí con todos vosotros y como siempre digo, con toda nuestra audiencia. Eso es lo más importante de todo. La audiencia, que es la que tiene que valorar todas nuestras opiniones. Gracias, buenas noches y adelante. Ignacio, como decía al principio, comenzamos con esa cita electoral del próximo 25 de mayo en la que muchos auguran que habrá una caída del bipartidismo frente a un crecimiento o protagonismo de partidos nuevos, fuerzas nuevas o minoritarias. ¿Cómo ve este escenario en Gandía? Bé, yo soy bastante contrario a esas opiniones. Una anécdota rápida, pero es ven más. El cine real del distrito de Benípescar va ser el primer col·legio electoral que se hizo en la democracia, en UFD. Y recuerda también que vamos a hablar del fracaso posible y sin embargo no se nos va a dar. Pero ¿por qué ha dicho esto más? Para enlazar lo que has dicho. ¿Qué va a pasar? Bé, pues va a pasar simplemente que el que reflexiona es que no nos volen, y digo no nos volen ni al PSOE ni a nosotros, no nos han volado más. Luego, por tanto, continuaran... El PSOE ni el Partido Popular. Muy bien. Tots aquellos que han votado una u otra ocasión al PSOE, en estos días precisamente valorarán el cambio sustancial que está teniendo en la sociedad lo que ha ocurrido en estos dos años y medio de gobierno del Partido Popular. No lo digo en la localidad de Gandía, no lo digo en la nuestra ciudad, sino lo digo a nivel nacional. Y han podido comprobar esos estragos que ha tenido que hacer el nuestro partido para poder... Estragos, y digo que acusa también, pero digo que estragos en el sentido de que ha tenido que profundizar tremendamente en todas las facetas de lo que es la sociedad en el sentido sanitario, educativo, bancario, para poder lograr primero que no fracasemos, que no sigamos una Grécia, que no sigamos una Portugal, que estic en este momento, estem, perdón, la paraula mal dita, estem en este momento per darrere d'Alemanya i per davant d'Itàlia, d'Holanda, de França... Això no és una qüestió baladí. Per tant, aquell que pensa en el futur pensarà, i no és un eslògan com el que ha dit el PP, això és meu, el que pensa en el futur pensarà en el Partido Popular, el que pensa actualment en la situació que puga tindre, està clar que té un palmito enorme per a poder elegir partits polítics minoritaris o majoritaris. Per què? Doncs perquè està cabrejat, i això ho ha dit hasta el nostre president Rajoy, la gent està cabrejat perquè ha passat i està passant una situació, però dramàtica, però aquesta situació dramàtica en ningú moment l'ha creat el partit que està governant, ha sofrit i està sofrint les conseqüències, i encara sofrirem 8 o 10 o 12 mesos més, de, no diré la mateixa situació, però sí encara en dificultat. Per què? Doncs perquè el crèdit encara no ha plegat a tots els menuts, i dic menuts, que són les famílies i els xicotets empresaris o els autònoms, no ha plegat. Com no ha plegat, està clar que la gent està enfadada. Com no plega tampoc situacions, els majors tenen un deterioro en el cobro i m'incloïsc. Jo ho comprenc i com, gràcies a Déu, tinc un poquet de bienestar econòmic, no ho noto tant, però aquell que està molt restringit perquè la seva quantitat és molt baixeta, el no augmentar en el que toca, quan dic el que toca és IPC per almenys, se senta malbaratat. I el Partit Popular no ha lograt encara canviar aquesta situació, però no és perquè no ho hagi intentat, sinó perquè no dona temps suficient perquè totes les reformes es puguin donar i siguin, a més, positives. Però n'hi ha un munt d'aquesta situació que ara, quan intercanviem entre tu i el senyor Pina, anirem si fa falta, diguem-les-ho, aportant-les. Jo en tinc confum. El moble és un dels elements d'exportació fantàstic. I diguem, què té a veure tot això ara amb les europees a nivell local o a nivell de la nació espanyola? Doncs, simple, que aquell que reflexiona no tindrà més remet, torna a repetir el que ha dit antes. I aquell que estigui veient la situació directa ara, la seva personal, segurament ens castigarà. I en lloc d'11 milions, en tindrem és que tinguem que tindrem. O en lloc d'anar del 65 al 75% a votar, ens va millor el 55%. Des d'ací, ara també aprofiteu l'oportunitat que em dona la cafetera per a dir això sí que no ho perdona jo a ningú. Que voti cada un el que vulgui. Si vota el Partit Popular, millor. Però li diré que vaig a votar. La gent ha de anar a votar i castigar el que crea convenient i valorar aquell que ha fet esforços. Perquè com veu aquesta abstenció que s'ha donat en els darrers anys? Preocupant, preocupant. Preocupa més encara en aquesta cita. Sí, però també em dóna una qüestió positiva, lo siguen que vaig a dir i curt, perquè com tu vols que n'hi hagi dinamisme en el... Jo estic oberta als convidats. Pensa que la gent al final sí que va interessar-se. I sí que va interessar-se perquè la societat molt major i la més jove antes, uns per unes circumstàncies i altres perquè allò d'Europa era una cosa que no coneixien, doncs frenaven la il·lusió que té uno de posar la seva papereta i elegir allò que creu que és el model de societat o el seu model concret de la família, que també és important. Avui això no es dona, però es dona el següent. La curiositat per a Europa sí que està donant-se en tots els àmbits. I Europa ara no m'ho siga de tard en tard o en els telediaris o en les pel·lícules com si mos entrar en un format de què passa allà en Europa. Europa la tenim. Cada vegada més... El jove, el mitjà i el major, la té a dues hores i mitja entrant, a una hora i un quart d'avió ja passes a la frontera, tant al sur com al nord, però sobretot al nord, que és l'Europa, perquè el sur tenim a l'Àfrica, en el cas nostre ja. I tracta de dir que sí que hi ha un interès polític, social i de futur, sobretot en els joves que tenen que... Els joves no tenen fronteres. És que ja no les tenen. És que també enganyen els joves dient que... Per què s'entenen que han anat... Bueno, i per què se'n venen els inglesos així o l'alemació o l'ús per el bienestar de la temperatura? En aquest cas, la nostra regió és dinàmica en això i dinàmica en altres coses. Altres, per el treball pròpiament, que les multinacionals estan en tots els llocs. I sobretot d'Espanya, té un munt d'empreses importantíssimes en l'IBEX que estan en Europa i estan en Amèrica i estan en Àsia. Des del Pacífic, perquè allà és el mateix. O sigui, és que avui no hi ha fronteres. Al nord hi ha fronteres i no hi ha distància tampoc. Recordes primers... I jo recordo la família Vila, és una de tantes de Gandia, que se'n van anar a Austràlia... Parle de fa 55 o 60 anys, jo era un crió. Bueno, doncs ja estan així, els fills i això. Per què? Bueno, se'n van anar, van fer el que van creure convenient, van treballar. Què és que... Entonces era una etapa, una època pitjor o millor que esta. Bueno, pues era igual la circumstància de la necessitat de tu transformar-te. Nosaltres hem anat per tot Europa, sobretot França, Suïssa, Alemanya, Bèlgica i un poc Inglaterra, tota la vida. Vint Alemanya, PP, això són fa 50 anys. O sigui, que no està tan lluny tampoc. I nosaltres hem recebit immigrants legalitzats i sense legalitzar, que això ha sigut un error nostre durant moltíssims anys. I se m'ha replegat en carinyo i en delicadea i se m'ha obert el treball, se m'ha obert la... Bueno, n'hi ha de cruces, i dic cruces en el bon sentit, de matrimonis que no té res que a veure ni de venir opa, ni de venir pescar, ni de venir redrà, ni de Gandia, ni del Grau, ni del que és la nostra, ni siquera de la comarca de la Safor, que són un gandiense i una xiqueta com siga. Una xiqueta gandiense i un senyor d'on ha vingut. Des d'Hondures, des de Bolívia, des de Colòmbia, des de Venezuela, des d'Argentina. Si és que no sé per què ens hem d'assustar. Per què ve tot això i volem que torni a enrotllar-ho una altra vegada? Doncs perquè Europa és Espanya i Espanya és Europa, perquè Itàlia és Espanya i Espanya més latino que som, més latinos que... Bueno, tot això ens portarà que al final jo crec que no va ser tant de fracàs. Perquè també hi està el moviment xove, que jo el considero el valore i a més el respete. Ojalà ells tinguin la mateixa consideració en el resto. Ho dic només en quant a que jo vull que exigisguin, jo vull que siguin permanentment crítics, però que no facin barrabassades. O sigui, el carrer, n'hi hava una frase famosa que s'ha dit que la calla és mia, jo dic que el carrer és de tots, però l'hem de respectar també. La persona que no vol estar en eixa manifestació i passeja no té que recibir conseqüències negatives d'això. I aquella persona que vol manifestar el seu estat anímic, el seu estat social, el seu estat econòmic, el seu estat familiar, que vaig a les manifestacions que vulgui... Jo he anat a moltes manifestacions valencianistes, perquè me sent tant espanyol com valencià, i en ningú moment se m'ha ocorrit ni siquera un llapis per a fer un borro en qualsevol cosa. Ens hem de respectar i hem d'estar exigint a tota hora que això canviï i millori. Però la paraula és el millor que n'hi ha, o la presència física, no el tablell, el l'adoquí, els còctels i després d'amunt les agressions. I doné la paraula al senyor Pina. Senyor Pina, què creu que passarà en la cita electoral del próximo 25 de maio? Serà l'abstenció la protagonista? Jo penso que la próxima cita del 25 de maio, efectivamente, tal y como tu dices, serà l'abstenció la protagonista. Perquè Europa no ha enganchado nunca, jamás enganchó a la societat espanyola, sempre se produjo mucha más abstenció que en otras eleccions. Però és que, ademà, actualment hi ha moltíssima gent que està enfadada, no perquè la culpa de lo que està passant i tots els sufriments la tenga el PP, just al contrari. Si algú tenen clar els espanyols és que, evidentment, el PP no té culpa de nada, que no hi ha més que un culpable, que és el Partido Socialista, que és el que ens ha llevado a la ruina, i que, en estos moments, el PP lo que està fent és intentar sacar al país del atolladero. Però, evidentment, com la cosa se està fent un poquit larga, hi ha gent que està tenint un sufrimiento adicional que no se merecen en estos moments, però que, evidentment, les coses no poden solucionarse en 24 hores. Per tant, hi ha molta gent que està enfadada, que, además, piensan que Europa tiene parte de la culpa de todo lo que està passant, y yo también lo creo, que Europa tiene mucha culpa de lo que està passant, porque si ahora quieren que hagamos recortes en todas las cosas para poder salir del atolladero, bueno, hubiera sido que cuando el señor Zapatero estaba despilfarrando lo que no està en los escritos, lo hubieran cortado las alas y lo hubieran puesto al sitio, y ahora nos hubiéramos evitado el tener que hacer recortes absolutamente innecesarios y absolutamente recortes que provocan muchísimo sufrimiento en el país, pues, por lo tanto, hay mucha gente que està enfadada por la lentitud de dar soluciones definitivas al respecto. Por lo tanto, yo pienso que la abstención será bastante, será elevada, porque el enfado tiene que salir de alguna parte. De todas las formas, pasará lo de siempre. Evidentemente, yo tengo claro que los dos grandes partidos van a sacar la mayoría de los votos, sobre todo el Partido Popular, que va a marcar grandes distancias con el Partido Socialista. Y si no es al tiempo, va a haber un ganador claro de estas elecciones, como siempre, que es el Partido Popular, porque la gente sabe, el elector sabe que es el Partido Popular el que siempre acaba solucionando los problemas del país, y es el Partido Socialista el que siempre nos lleva a la ruina. Y, evidentemente, habrá un pequeño protagonismo, tal vez mayor que otras veces, de los partidos minoritarios, que tal vez saquen algún voto más que otro, lo cual también entra dentro de lo normal y de lo razonable. Pero el bipartidismo no se va a terminar, simplemente en estas elecciones no estará tan acusado, no será tan acusado como otras veces, pero volverán a ganar los grandes partidos. El Partido Popular y el Partido Socialista, sobre todo el Partido Popular, que será el auténtico vencedor, como siempre, de estas elecciones. Pero después no nos olvidemos, cuando lleguen las elecciones municipales, la gente se volverá a movilizar, porque eso es lo que más moviliza en unas elecciones. Las elecciones municipales es lo que más moviliza al pueblo, porque ahí es donde la gente realmente se está jugando lo que va a pasar en su localidad en los siguientes años. Y ahí es donde veremos otra vez que la gente volverá a votar mayoritariamente y no tenga nadie ninguna duda de que en Gandía va a haber una victoria contundente, clarísima y sin ningún tipo de dudas del Partido Popular. Porque al hilo de lo que decía el señor Pina ahora mismo, el CIS hizo pública una encuesta este pasado jueves en la que muestra una ventaja de 2,7 puntos del Partido Popular frente al PSOE. ¿Cree usted que esto también es un termómetro para las próximas elecciones municipales? No, no, estoy de acuerdo con el señor Pina en todo, menos en que la suya opinión es que fallara un poco el asunto de la votación y yo pienso que va fallar menos de lo que están diciendo. Está claro que Europa siempre costa de manejar a la gente para que vaya a votar, parece ser que para algunos sí que está llunos, que yo creo que ha demostrado anteriormente que está próxima. Pero bueno, como es criterio de cada uno de los votantes, ya veremos el tema de la abstención. Pero yo, eso de dos o tres puntos, no. Y digo no porque también da ya anticipadamente de seis a ocho puntos de percentaje. Por tanto, lo dicen set. Un set por cento, como mínimo, el Partido Popular estará por del PSOE. Y tengo que decir una cosa, a la noche en un debate que vas a ver... El primer debate que se va a hacer entre los dos candidatos. Aparentemente, porque ya se ha dicho la frase, yo cuando tenía 8 años y medio y ya voy a hacer la carrera de psicólogo, que es la única que ha hecho, y yo conozco a las personas en profundidad cuando las veo y cuando las escucho. Va a decir prou cosas importantes la señora Valenciano, pero va a tener una hipocresía tremenda porque eso necesita tener la cara como un armario para poderse presentar a ser planeta cuando ella siempre es en una lengua difícil de mantener, desde la boca y ratllando, yo diría que la vergonya, porque se va atrevir a decir todo lo que es negativo y lo hizo el suyo partido, precisamente, le va a pegar la vuelta. Por tanto, también tenemos muchas posibilidades, el Partido Socialista, de estar entre el 24 al 27%, y que entre los dos pasaran del 60%. Y pasar del 60% en lo que n'hi ha tampoco es una mala cifra. Vol dir que muchísimos nos diuen que no nos volen, pero también muchísimos nos diuen que pensan que el futuro está en nosotros. Y eso el Partido Popular sí que puede demostrarlo. Estamos predicando y diciendo continuamente que los sacrificios han sido necesarios porque si no, estaríamos en la bancarrota. La bancarrota es que nos han dado cuenta de que si eso no está bien estructurado, no es deberes que no hayan 5 millones de personas para eso. Cuando digo que no es deberes, es que no es deberes. Es que tienen, yo no diré sumergido o lo que diré, tienen otros ingresos de la manera que vayamos a buscarlos. Tienen otros ingresos porque si no, eso sería una guerra civil. Per tant, no estarán fent-se tan mal las cosas para que una inmensa mayoría encara, porque estamos ratllando los 46 millones de personas en España, si contemos que ni esos 5 millones de personas, ni hay muchísimos que han vengut de Allende de los Mares, vol dir que en realidad la sociedad española no está tan perjudicada, lo que ocurre es que, como consecuencia de la mano abierta del señor Zapatero, en anterioridad, así quedan encara moltísimes personas, que están inclusive estranyes. Bueno, y de hecho, el señor alcalde de la nuestra ciudad está a la era de lograr que en Gandía estiguen todos documentados con la humanidad. Encara que vinguen crítiques del que no se lo mereix, no es mereix que tengan atención sobre un partido que ha hecho y ha hecho en contra de esa situación y que ahora, uno que voy a poner en orden, resulta que encara estén en contra de esa iniciativa. Per tant, al final de la correguda, del que estem parlant, les persones pensen, les persones calibren, les persones comparen i les persones voten i quan voten, quasi sempre voten en raó. Per tant, si analitzen bé les coses, torna a repetir. Jo voldria que esteja uno del PSOE, perquè pareix ara en este moment que estem només en contra... Jo no estic en contra del Partit Socialista, jo tan sols exponc una opinió i penso que el nostre partit, que arrastra moltes dificultats, està logrando almenys que respirem. Jo recordo que fa dos o tres anys només parlàvem, els xicotets empresaris i els grans empresaris que mos crucem pel passeig o pel carrer, que només voldríem que mos deixaren respirar. No volíem menjar i viure. Volíem respirar. I això, encara que sigui una comparativa que la gent pugui entendre o no, és simplement que els xicotets empresaris puguin tindre accés a un poc de crèdit, que les grans empreses obtinguen les negociacions en Europa, sobretot i sobretot en el reste del món, per a lograr que aquestes empreses siguin com són punteres i logren contrats on estan logrant-los. Que la banca estigui a regular com ara està, que no puga defraudar o no puga enganyar o no puga necessitar com ha necessitat molts diners per a poder aguantar-se. I ha hagut de reestructurar també tot això perquè no existeixen més de 40 bancs. Han deixat d'existir i van deixar d'existir encara dos o tres més. Però és que hi ha també una qüestió negativa de la gent de l'esquerra diu que això li ha costat als espanyols. Han pensat què hauria costat als espanyols que no hauria hagut aquest rescate i tots els fondos que cada vegada tenim ahorrats de tots els espanyols haurem tingut que anar a parar a la nada? Què és pitjor? Que tinguem temps a poder recuperar una situació negativa per part del Partit Socialista o que a tots ens haurem deixat netets? Això hauria ocorrit si no hauria acudit el Banco Europeu i si el govern del senyor Rajoy no hauria sigut capaç de negociar perfectament aquesta situació. Naciu, pues cambiamos de asunto porque estamos en la recta final ya del programa y es que el Partido Socialista ha pedido que el gobierno escuche a los vecinos del Raval que no quieren un centro de salud en la plaza Tirant. Què opina d'aquest asunto? Bé, és curiós. De veres, jo voldria estar més d'acuerdo encara amb l'esquerra moltíssimes voltes més perquè jo pensé que la societat la formem tots i per tant tenim tots raó. Però és que ells es contradicen contínuament. Si governen és una cosa i si estan en la posició no pot ser. Uno ha de tindre el mateix criteri i autoflagelar-se i m'explique. Uno, quan he de fer una crítica també interna, com podem dir d'una situació? No s'han d'acord que estarem tots en desacuerdo en la escultura del Tirant lo Blanc, per exemple, que era en la plaça de les Escoles Pies i la senyora Fraumo la va posar allí on algo de futuro resulta que estava en tot lo del passat. Bueno, pues no mos van demanar opinió. No mos van demanar opinió i a més i els que donaren l'opinió que estàvem en l'Ajuntament de Gandia mos negaren quasi hasta la paraula per a dir vostra opinió no serveix per a res, farem el que vulguem. Però és que tampoc fa massa temps quan es va produir el tramvia. Nosaltres estem en una zona que es diu Corea, precisament. Corea va ser un dels barris, dels distrits que més es va rebotar contra el tema del tramvia. Pues el senyor Orengo volia tramvia i si haurien guanyat les eleccions haurien tingut un tramvia destrossant carrers, destrossant línies i portant com si fos un circo antes de posar la lona en quant a cables i tot això. Què passa que ara no volen en el passeig de Gandia junta a la vora del riu Serpis que banya precisament la Raval. La moreria la banya precisament el riu Serpis i per allí també estarà el centre bueno pues jo que soc un desperjudicats perquè a mi em toca precisament com ho tenia ben pescat em toca la Raval com a centre d'atenció a més de l'hospital si necessitarà a mi no no m'importa encara que continuar a benvescar la meua afinitat de viure anar-me al passeig perquè no es tracta d'anar a dret tampoc es tracta de compaginar per exemple l'assistència al centre en una compra o en una gestió o sigui crec que se'n van de mare sempre però se'n van de mare perquè n'hi ha un partit polític que mou els timbals es mou els timbals i n'hi ha un altre que li pega fort el tambor que és el bloc inicia el PSOE i acaba el bloc això no pot ser no poden estar sempre en contra de nosaltres per l'única raó que estem governant però no és la boca és ampli de dir democràcia però si la democràcia ja s'ha demostrat en les urnes ja ens han votat a nosaltres espereu els quatre anys i ens poden castigar però que el que no pot ser és castigar-nos tots els dies en la negativa ante qualsevol possibilitat de governar o d'administrar o d'invertir això no pot ser señor Pina Bueno, pues yo pienso lo de siempre es decir, o sea la oposición hace una oposición basada en estar absolutamente en contra de todo lo que hace el gobierno cuando yo pienso que es justo al revés es decir, la oposición para que la gente se la crea lo que tiene que hacer siempre es apoyar lo que está bien o sea, no hay necesidad ninguna de criticar por criticar y tan solo criticar las cosas o sea, que realmente se puedan hacer mal y además hacer propuestas en positivo cosas que el gobierno no se dé cuenta y naturalmente la oposición las puede presentar también y así la gente se da cuenta que además de criticar lo que se puede hacer mal además la oposición sirve para construir en positivo una ciudad mejor pero el Partido Socialista ha cogido el mundo al revés o sea, es decir hace mucho tiempo que no se enteran de lo que es hacer una oposición como Diosmán es decir el Partido Socialista solo critica por criticar y no hace absolutamente otra cosa y por lo tanto lo critica todo absolutamente todo cualquier cosa que haga el gobierno el nuevo centro del Raval será una auténtica maravilla y estará como es el Raval un barrio pues un poquito grande donde mejor quepa donde tenga que estar a unos les pillará más cerca a otros les pillará un poquito más lejos pero es como todo si usted se va al barrio de Corea también a unos les pillará el centro de Corea un poquito más cerca y a otros les pillará un poquito más lejos pero de lo que se trata es de hacer un buen centro que sirva absolutamente para todos y para que la gente pueda disfrutar de él por lo tanto criticar por criticar nunca lleva a ninguna parte y el Partido Socialista se equivocará con estas críticas tan estúpidas Sí Ignacio ya por acabar uno de los proyectos estrella de esta legislatura ha sido también por la suya polémica el futuro de la platja de la UIR El Govern ha presentat ya las dos propuestas guayadoras una por la Comisión Técnica y la otra por los ciudadanos la primera de ella s'arga y la otra en la UIR ¿Qué opina del procés que se ha dut a terme para iniciar ¿Qué opina de la UIR? han estat en disconformidad ¿Qué opina de la UIR? ¿Qué opina de la UIR? el encertar perdó para comenzar lo que se va a hacer ahí en la platja de la UIR para decidir el futuro importante de la platja de la UIR? Pues yo creo que este proceso la importancia de él es que es un proceso novedoso en la ciudad de Gandía cuando mandaba el Partido Socialista y el Bloc Nacionalista Valencià hacían lo que querían sin consultar absolutamente con nadie y ahora cuando gobierna el Partido Popular y cuando el alcalde es el popular Arturo Torró ahora se consulta la ciudadanía para hacer las cosas y eso es lo más importante de todos que cada uno piense lo que quiera que todos manifiesten su opinión y al final pues el gobierno decidirá lo que tenga que decidir pero por lo menos ha consultado con el pueblo ha pulsado la opinión popular y en este caso pues el pueblo le ha dicho al gobierno pues más o menos que es lo que piensa que se debe de hacer sobre la playa de la UIR en 28 años de gobierno del Partido Socialista con el Bloc Nacionalista Valencià nunca hicieron nada en la playa de la UIR más allá que acumular basura dentro de ella y tener una playa de la UIR absolutamente descuidada ahora gobernando el Partido Popular se están poniendo las primeras piedras se está poniendo el cimiento necesario para poder hacer algo importante en la playa de la UIR y que sirva para dinamizar Gandía dinamizar la playa y sobre todo para atraer más turismo porque de la nada nunca sale nada pero si hacemos algo es posible que dé frutos y que cada vez la playa de Gandía esté más llena por lo tanto y termino con Arturo Torro como alcalde llega la libertad llega la democracia de consultar a la gente que es lo que se debe o no se debe de hacer en la ciudad en este caso en la playa de la UIR y eso es lo más importante la elección de libertad la elección de democracia que está dando el Partido Popular que está dando el alcalde Arturo Torro y no como antes que lo que pasaba cuando gobernaban socialistas y nacionalistas es que hacían lo que a ellos les daba la gana absolutamente sin consultar con nadie la izquierda y los nacionalistas son sinónimo de la dictadura y el Partido Popular es sinónimo de libertad y democracia y con eso me quedo y termino libertad y democracia de la mano del alcalde del Partido Popular Arturo Torro Ignacio pues lo tenía que dejar así sin acabar el test muchas gracias por compartir con nosotros estos momentos y como siempre a la vasta disposición y a usted señor Pina también gracias por participar en esta mesa hoy con Ignacio Malonda muchas gracias a vosotros ha sido un placer compartir este ratito y ojalá el programa le guste a la audiencia y como siempre pues que la gente acabe sacando sus propias conclusiones gracias y buenas noches así lo esperamos nosotros también y a ustedes gracias por seguirnos y muy buenas noches gracias